Muy buenas noches, señores y señores, bienvenidos a los desarrollos de las actividades en esta nueva semana. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, dicen. ¿Cómo está, dicen? Jamilet, ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, un gusto saludarles. Bienvenidos, un gusto poderles tener en esta nueva semana de actividades, deseándoles y augurándoles de éxito en todas las actividades que ustedes tengan programados para esta semana, tengan estructurados para esta semana. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la asignatura de inglés. Está en pantalla y ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en asignatura, en la unidad número tres, perdón, correspondiente a gramática de la asignatura de inglés. Estamos en el tema ya número cuatro, que es el futuro perfecto, el future perfect en inglés. Prácticamente estamos ya llegando al final de la unidad número tres. Recuerden que ya tienen que seguir preparándose para el final de esta unidad a fin de que ustedes puedan rendirse las pruebas correspondientes a esta unidad de todos los temas que nosotros hemos tratado. Así que sigan repasando, sigan estudiando para que ustedes puedan presentarse y pueden obtener notas bastante altas que les permita ascender rápido al siguiente nivel. Tienen ustedes también dentro de este documento el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad tres, tema número cuatro, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice desarrolla las siguientes actividades. En el pasado simple, ¿qué forma usamos para generar el pasado simple en verbos irregulares? ¿Será es, será ing o será ed? ¿Cuál será las formas, cuáles serán las letras que colocamos al final para transformarle o generar el pasado en verbos irregulares? ¿Cómo se transforman los verbos irregulares? Ahí ustedes tienen que escoger la respuesta correcta. La siguiente pregunta dice cómo se responde, representa al verbo to be en pasado simple. Será was, were, será is, are, o será will. ¿Cuál será el pasado simple del verbo to be? Ustedes tienen que identificar, tienen que ver. la siguiente actividad dice a qué verbos se les agrega ese al final. Será a he, she, it, será you, será we, será they, o será he. ¿A cuál de los verbos se les agrega una s al final? Ustedes tienen que primero identificar cuáles son los verbos. La siguiente dice cómo se estructura, cómo es la estructura de la oración negativa en el pasado simple con el verbo to be. Será el adverbio de negación not, más el verbo to be, más el sujeto. Será el sujeto más el verbo to be, más el adverbio de negación not, o será el verbo to be, más el adverbio de negación not, y más el sujeto. Ustedes tienen que marcar la respuesta correcta. Y la última actividad, la última pregunta que ustedes tienen, dice completa la oración, she is a good bellowing. Será con play, será o con to play, o será compliant, con cuál será el complemento ideal que le dé sentido a esa oración. Tiene igual que ustedes que averiguar, y de hecho nosotros prácticamente vamos a ir tratando de todos estos temas dentro del desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tienen que utilizar hojas de papel ministro, o cuadernos, como ustedes lo vayan, lo estén desarrollando. Para ello ustedes tienen que cumplir con la rotulación de la hoja, donde deben ir completando todos los datos que se les solicita en función de la tarea para la presente semana. Una vez que hayan completado esto en la parte superior de su hoja, inmediatamente a continuación proceden a desarrollar el contenido de la tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y teniendo en cuenta que solo tienen, donde se van a demorar más, es en copiar. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Simplemente ir marcando las respuestas correctas. Eso es todo. Tienen que copiar tal cual está ahí y seguir respondiendo. Todo lo que tienen que hacer. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad tres con el tema Future Perfect, o el futuro perfecto, correspondiente a la semana cuatro. Primero, permítanme un ratito. Regálenme un segundito. Gracias. 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 Ya. Sí, sí, sí. Ese mismo es. Gracias. Gracias. ha habido un pequeñito error en relación a las fechas nada más pero el resto del tema es el mismo si el tema es el mismo correspondiente al futuro perfecto entonces como les había dicho prácticamente que es lo que tienen que hacer prácticamente en función del tema que ya se les ha proporcionado en relación a las fechas que ustedes tienen que presentar tienen que regirse a la fecha correspondiente desde hoy que es 20 de noviembre de hecho esta tarea permite entregas desde el 20 de noviembre, la fecha límite de entrega es el 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre del 2023 esta fecha de acá arriba está errónea, eso hay que cambiarlo pero bueno en función de en la parte de abajo si está correctamente permite entregas esta actividad desde el 15 perdón desde el 20 de noviembre la fecha límite de entrega de esta calificación de esta tarea es del 30 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre del 2023 en esa función tienen ustedes el tiempo necesario para cumplir con esta actividad teniendo en cuenta que simplemente ustedes tienen que ir reconociendo donde se van a demorar un poquito más en copiar las preguntas tal cual están ahí y proceder a responderles eso es todo lo que ustedes tienen que hacer el resto es sumamente fácil en función de las actividades que ustedes tienen que hacer vamos a continuación vamos a ir desarrollando el tema correspondiente a esta semana y vamos a ver el material de apoyo que ustedes tienen en función de ello vamos a ir explicando en qué consiste el futuro perfecto en inglés vamos a ver cuál es el futuro perfecto y en la clase anterior nosotros ya habíamos visto con el will be habíamos visto con el going to y habíamos visto con otra forma más tres formas nosotros lo habíamos visto en relación al futuro ahora vamos a ver el futuro perfecto cómo se desarrolla the future perfect o el futuro perfecto también conocido como futuro perfecto simple o futuro perfecto simple es uno de los distintos tipos de futuro que tiene el inglés este tiempo verbal permite hacer distinciones entre acciones por realizarse así como sus resultados una vez concluida esa acción entonces es lo que nos permite el futuro perfecto future perfect y vamos a ver la estructura cuál es la estructura del futuro perfecto el futuro perfecto tiene tres estructuras y al igual que nosotros hemos visto con la conjugación de los otros verbos tenemos la forma afirmativa tenemos la negativa cuando nosotros negamos algo y también tenemos la interrogativa cuando nosotros hacemos preguntas entonces esas tres formas corresponden o las tres estructuras también las posee del futuro perfecto a continuación vamos a ver cómo se forma cada una y ejemplos que a ustedes le ayudarán a conjugar los verbos de mejor manera aquí nosotros tenemos en primera etapa tenemos la fórmula la fórmula para estructurar una oración con el futuro simple o el futuro perfecto primero debe tener un sujeto es lo que primerito debe tener primero debe tener un sujeto luego tiene que tener un auxiliar verbal el auxiliar puede ser cualquiera de los dos puede ser will o puede ser ill en la construcción en la contracción luego debe contener el verbo have luego tiene que tener un verbo en pasado participio y por último debe de tener un complemento esas son las las estructuras la estructura que debe tener el futuro perfecto del verbo de en este caso del inglés aquí nosotros tenemos esta es la fórmula de la oración tenemos en primera instancia un sujeto luego tenemos un auxiliar que puede ser will o puede ser ill cualquiera de los dos el primero la long form que es una forma larga que es will o la short form que es la contracción luego debe tener el verbo have luego debe tener un verbo en pasado participio y luego debe tener un complemento de esa manera se estructura por ejemplo tenemos los siguientes ejemplos igual con esta estructura verbal nosotros tenemos aquí el sujeto tenemos el auxiliar tenemos el have tenemos el verbo en participio el verbo participio y tenemos el complemento eso quiere decir el resto de la oración de tal manera que yo cuando hablo de sujetos estoy hablando de los pronombres personales todos los pronombres personales iniciamos con I you he she it we you y they con todos ellos se puede estructurar la misma oración obviamente que no va a resultar lo mismo obviamente que ustedes tienen que conocer y obviamente nosotros hemos visto los verbos en los cuales se conjugan por ejemplo I will have made my bearded cake my next sunday entonces aquí tenemos I will o simplemente yo le puedo decir la contracción I'll que es la contracción del sujeto más de la auxiliar verbal will en este caso se contrae como will que significa lo mismo I'll have made my bearded cake my next sunday entonces aquí tenemos la misma oración o esta oración también puede ser conjugada con you que es you will have made y va la misma estructura my bearded perdón my bearded cake my next sunday o puede ser con he cuando hablo de él he will have made my bearded cake my next sunday puede ser con she puede ser con if we you y they con cualquiera de ellos ya saben que el primero el I estoy hablando de primera persona digo yo el you obviamente corresponde a tú aquí tenemos las tres formas de la tercera persona del singular tenemos he cuando hablo de él she cuando hablo de ella y ya saben cuando hablo de cosas de animales y también de sustantivos incontables we es la primera persona del plural y se traduce como nosotros tenemos este you que es la segunda estructura la segunda presentación recordemos que tenemos you para el singular dentro de los sujetos y también tenemos you para el plural en este caso you significa significa ustedes y por último they nosotros tenemos ellos ahí tenemos la determinación como se puede estructurar tranquilamente con la fórmula de el futuro perfecto esta lo que acabamos de ver aquí es el presente la primera forma o la forma afirmativa esta es la afirmación cuando ustedes van a afirmar algo que van a desarrollar en el futuro que van a hacer en el futuro pero como la estructura del futuro perfecto no solamente tiene el afirmativo también tiene el negativo como se estructura el negativo la estructura del negativo del futuro perfecto la fórmula es la siguiente debe tener en primera instancia tiene que tener un sujeto luego tiene que tener el auxiliar verbal más el adverbio de negación o aquí el auxiliar verbal debe estar acompañado de el adverbio de negación puede ser la forma larga will not en dos tiempos o puede ser la contracción que da como resultado won't cualquiera de los dos ya tenemos un sujeto tenemos el auxiliar will not o won't luego tenemos el verbo have luego tenemos el verbo participio y por último tenemos el complemento tal como hemos visto las oraciones anteriores del presente ahora que es lo que que es lo que hacemos en esta oración cuando hablamos de negación negamos una acción si yo en la primera oración dije iré o voy a comprar un pastel para mi cumpleaños la siguiente semana que es lo que voy a hacer acá yo le voy a negar no voy a comprar un pastel para mi cumpleaños que es la siguiente semana entonces como quedaría la oración igual nosotros habíamos visto a este especialmente donde vamos a trabajar aquí en el auxiliar verbal porque aquí va a complementarse con el adverbio de negación para negar la oración para negar la acción que ustedes van a desarrollar dentro de la oración y tenemos I will not pueden ustedes utilizar este will not o si se acomoda directamente ustedes pueden utilizar la contracción que es want yo puedo decir I will not o puedo decir no voy a estudiar para el examen de la siguiente semana entonces ¿qué están haciendo? ustedes están negando en este caso estoy hablando en primera persona si yo digo tú no vas a estudiar para el examen de la siguiente semana tenemos igual con he tenemos con she que es lo que cambia el momento de quien estamos en el momento con el cual estamos conversando en ese instante en oración si estoy hablando con una compañera obviamente yo voy a utilizar la forma verbal she perdón la forma del pronombre she y si yo estoy hablando con un compañero sexo masculino utilizo he si yo voy a utilizar voy a referirme a un animal a una mascota y utilizo he si voy a referirme a un objeto una casa una mesa lo que sea todo lo que sea objeto igual utilizo he eso nos permite determinar directamente a las cosas igual tenemos we puede ser utilizado con will not o puede ser utilizado directamente con want con want entonces yo puedo decir we will not have studied for the exam by next month o yo puedo decir directamente we want cualquiera significa lo mismo lo mismo va a ser we won't have studied for the exam by next month ellos o nosotros nos vamos a estudiar para el examen de la siguiente semana entonces ahí ustedes prácticamente que es lo que hacen con el con la negación con la estructura negativa prácticamente lo que hacen es negar una acción que ustedes lo desarrollan dentro de de la oración que ustedes vayan estructurando y pasamos a la siguiente a la estructura interrogativa ya saben igual que nosotros hemos visto la conjugación del presente la conjugación del pasado y también hemos visto la conjugación del futuro con el will be que es lo que pasa prácticamente en relación al sujeto y al verbo simplemente cambian de posición cuando yo voy a hacer una pregunta el resto el resto de la oración va a igualir solo lo que cambia en función del presente y es la posición de el sujeto con el auxiliar verbal si nosotros vemos en el presente primero está el sujeto y luego el auxiliar verbal pero cuando yo voy a hacer una pregunta cuando yo voy a hacer una interrogación cambia esa posición primero pasa a estructurar a formar parte el auxiliar verbal y luego el sujeto o el pronombre como lo quieran llamar y el resto de la oración va igualita have el verbo en participio y también el complemento aquí tenemos en este caso digo will I have completed the report by 8pm dice voy a completar el reporte de las 8 de las 8 de la noche de las 8 pm es lo que determina esta oración entonces ¿qué es lo que estoy haciendo? prácticamente aquí estoy haciendo una pregunta porque independientemente que ustedes puedan identificar o que ustedes hayan ubicado el signo de interrogación ustedes deben irse directamente a la posición del del pronombre y del del verbo en este caso will se encuentra en primera posición y I se encuentra en segunda posición entonces de esa manera ustedes pueden observar cómo se desarrolla una oración y una oración interrogativa y de hecho esto se va a conjugar con cualquiera de los pronombres personales que nosotros hemos visto aquí el will irá primero será will you have completed the report by 8pm en este caso con he en este caso will he have completed the report by 8pm y así sucesivamente el will siempre va a estar primero y los pronombres personales van a estar en este caso en segunda posición eso es lo único que cambia para que nosotros podamos desarrollar una interrogante una pregunta de lo que nosotros vamos a hacer eso en función de las tres formas que tiene el futuro perfecto que tiene las estructuras de las formas del futuro perfecto habíamos dicho que tiene una forma afirmativa que tiene una forma negativa y que tiene una forma interrogativa y para ello nosotros hemos ido viendo hemos ido analizando las estructuras tanto afirmativa cuál es la fórmula de la oración la estructura negativa cuál es la fórmula para estructurar la oración y cuál es la estructura interrogativa igual la fórmula para estructurar la negación que es lo que habíamos dicho en la fórmula primero va el auxiliar verbal ese va primerito que en este caso es will luego va el sujeto o lo que nosotros le conocemos normalmente como pronombre personal luego va el verbo have luego va un verbo en modo participio y por último va en un complemento pero eso no queda ahí ustedes tienen que tener cuidado que obviamente debe llevar obligatoriamente el signo de interrogación en este caso en inglés el signo de interrogación solo va hasta el final de la oración interrogativa no se le coloca como en español al principio y al fin en este caso en inglés en todas las oraciones de las diferentes formas presente pasado futuro forma simple forma compuesta la forma que sea cuando estamos haciendo una oración interrogativa el signo de interrogación solo va hasta el final el resto y aquí tenemos la fórmula para estructurar las oraciones interrogativas como se les va desarrollando cuando se usa el futuro perfecto aquí vamos a ver un poco de reglas gramaticales cuando nosotros vamos a utilizar el futuro perfecto cuando las reglas gramaticales nos permiten o nos dan paso para desarrollar su utilización en este sentido la función principal del future perfect del futuro perfecto es expresar acciones concluidas algo que ustedes han hecho por ejemplo como dijo la oración anterior yo no estudié para el examen de esta semana que estoy indicando conclusión no estudié para el examen esa es una acción concluida ya sea en un punto específico del tiempo o antes de que otras acciones comiencen gracias a esto también es posible visualizar las posibles consecuencias de dicha acción cabe destacar que es necesario hacer mención del plazo o tiempo en que será o deberá ser concluida una acción dicho plazo puede ser preciso en relación a la hora en relación al día exacto donde debe concluir o aproximándose también a ese tiempo vamos a ver cada una de ellas en la siguiente descripción cuando hablamos de plazos fijos lo hablamos por ejemplo mañana tomaré café a las ocho de la mañana estoy determinando en qué momento o hasta qué momento se va a desarrollar una acción voy a desayunar a las ocho de la mañana entonces ahí yo estoy determinando por ejemplo aquí tenemos una oración dice ella habrá empezado a cantar a las cinco en punto qué es lo que estoy indicando al futuro qué es lo que va a pasar que la cantante la actriz el artista la que sea va a iniciar a cantar a qué hora a las cinco de la tarde cinco en punto entonces ahí está indicando el tiempo el tiempo preciso en la cual se va a desarrollar una acción en cambio cuando hablamos de un plazo aproximado de algo que no precisamos de cierta manera sería de la siguiente manera dice tú habrás vivido un año en Amsterdam para la siguiente semana entonces es algo incierto es algo impreciso es un aproximado de lo que puede suceder en caso de no conocer el plazo de la acción o no querer mencionarlo es preferible usar el futuro simple que como habíamos visto en la clase anterior ya no es perfecto sino el futuro siempre ahí obviamente nosotros no necesariamente tenemos que mencionar en qué momento se tiene que concluir una acción prácticamente lo único que hacemos es divagar hacia el futuro cómo se tiene que hacer vamos a la siguiente determinación sin plazo una oración que no tiene plazo algo una acción que no se sabe si acabará mañana pasado mañana en una semana en un mes en un año no se sabe por ejemplo my son will graduate mi hijo se va a graduar no sabemos si en un año en dos años no sabemos si le falta los seis años qué sé yo por ejemplo ustedes se graduarán no sé si todos acabarán no sé si todos continuarán es algo que yo voy a doy una una actividad que va a desarrollarse en el futuro pero sin plazo algo que no tiene plazo algo que se divaga en el futuro no se sabe en qué momento se va a desarrollar y tenemos las acciones también con plazo lo contrario de lo anterior por ejemplo my son will have graduate by this or next Monday mi hijo se va a graduar para esta hora el próximo lunes my son will have graduate mi hijo se va a graduar by para this or esta hora next Monday el próximo lunes entonces ya les indican mi hijo se va a graduar el día de mañana por ejemplo a esta hora que son las ocho y once entonces ya hacen una aproximación ya le dan una determinación ya le dan plazo ya le dan tiempo en qué momento se va a ejecutar la acción entonces estas son las formas que nosotros tenemos para poder utilizar o las reglas gramaticales establecidas para utilizar el futuro perfecto el futuro perfecto se utiliza con plazo preciso con un plazo aproximado también se puede utilizar sin plazo y también se puede utilizar con plazo esas son las características en cuanto al uso del futuro perfecto cuando hablamos del futuro perfecto significa que generalmente las acciones que van a describirse a futuro tienen que estar con las características de concluir por ejemplo yo me voy a graduar en enero el quince de enero entonces ¿qué es lo que estoy dando? le estoy dando un plazo le estoy dando una determinación cuando me voy a graduar entonces ahí ustedes pueden determinar este tipo de acciones entonces en esta clase nosotros hemos visto una serie de estructuras especialmente las características las fórmulas de las oraciones cómo se puede estructurar el futuro perfecto y también la regla gramatical cuando utilizar y cómo utilizar todas estas estructuras relacionadas a esta forma gramatical dentro del idioma inglés esto nos va a permitir tener una idea más precisa en función de las actividades que nosotros tenemos que desarrollar en función del uso correcto del futuro perfecto de sus formas ustedes verán que la mayoría de ellas prácticamente ¿qué es lo que hace? simplemente toma las mismas formas de la conjugación que nosotros dijimos con el presente simple con el pasado simple y con el futuro esta es una prácticamente esta es una ramificación de la estructuración en futuro esas son las actividades que nosotros hemos visto y en función de todas estas actividades ustedes tienen la tarea para el desarrollo de la presente semana así que les deseo éxitos lean revisen cómo hace materia y les va a ir súper bien teniendo en cuenta que ustedes tienen apenas que resolver preguntas marcar preguntas nada más para la presente en la presente tarea señoras y señores de esta manera llegamos ya a la parte final les deseo que tengan una bonita noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase gracias Gracias.